Hola amigos de C4Yuizy y el grupo de C4Latino Yuizy Soy Black Black Shooter y acá tenemos a nuestro primer entrevistado Angemon Hola Angemon, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? Todo bien, sí, es acá jugando en Chaser, rápidamente ¿Jugando en Chaser? Supongo que estás así... matando a todos Obviamente, yo soy el primero, no sé de dónde El mismo primer puesto Todo bien Comenzando con la entrevista, dime, ¿cómo te animaste a jugar este juego? O sea, ¿desde cuándo lo juegas? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Dónde lo viste? Ah, güey, el C4 lo jugué desde... O sea, yo tenía una novia, viste Y ella jugaba a C4 Y ella me empezó a decir... Que era... Que era... Que era... Y... Y lo vi, jugué, probé un rato Y me gustó, o sea, jugué desde luego en beta, creo O sea... O sea, eres jugador beta ¿Te refieres al beta? Me supongo que europeo Sí, el beta... Oh... En... 2009, por ahí, 2008 Yo veo... Cuando salió una... La nueva... Una sesión, la primera sesión, creo que fue la Darlining Claro, Darlining Dejé la... Dejé el C4 Hasta acá... Hasta que... Hasta que había salido un... Un... Un C4 Latino Y... Claro que fue este año Sí, sí O sea, que llevas jugando lo que es el beta Del europeo Y... De ahí cortaste como... Como tres años, creo que... Hasta el latino Porque creo... Creo que han sido tres años Por lo menos desde que... Salió el beta... Un poquito más, creo No recuerdo realmente Dos años, cuatro años Sí, por ahí, cinco o cuatro años, claro Desde que salió el beta latino... De perdón, europeo Y sí, fue... Estuvo... Estuvo bueno, me gustaba Me gustaba todo... Todo el... Todo el beta Claro Y dime, ¿Por qué es el Nick Angimon? ¿Tiene algún significado en especial? Bueno, todos... Todos sabemos acá, me supongo Que lo comentó... No están escuchando Que su nombre es un Nick de un Digimon Pero, ¿Por qué... El Nick Angimon? Y... Porque... Es que ya tengo un amigo, viste Que... Se llama... Y... Me dijo... Si me ponía el Nick Y como que me gustó Me lo mató Que hijo de puta Y... Me pregunto si... Si me puedo salir con el Nick Angimon Y dije que sí Más me gustaba, ¿Viste? Es como que... Es como que... ¿En cambio de Nick es permanente? ¿O solamente por días? Es... Es... Es de las misiones Ah, o sea... Te lo sacaste en misiones Te ha enseñado suerte en las misiones Aparte de sacar Nick permanente ¿Has sacado de alguna otra cosa? ¿O solamente Nick permanente? Sí Solo... Saco puro Nick permanente, es más O sea... Solo sale Nick Solo sale Nick ¿Cuántos Nick tienes ahora todavía? Tengo como 6 6 Nick permanentes? Wow... Ya la justa me salió uno Que todavía no lo uso Yo que sé... Estás con suerte de Nick Y en... Accesorios, ropas... Nada... Armas... El set combi... Una crew por... Por 100 millones de días ¿Por cuántos días? Por 100 millones de días O sea permanente Como en la... No, no, no es permanente Me salió por... Por... Por 36 días O sea... Te queda un mes Y... Casi con 6 días Sí... Además... Cuando salga la nueva sesión Voy a querer que sea uno Claro, porque la nueva sesión Que ya se ve cerca Por si acaso es la 8 Va a estar re buena Con unos ítems... Alucinantes Que me acabo de ver Lo que no me gusta claro es la daga Supongo que tampoco te gustará O no sé... ¿Te gusta la nueva daga? A mí me encanta La... La... La 3 match... Es buenísima Yo la veo muy... Como que tiene dos daga Está buena Es la misma misma De las daga normales Pero... Es que con los gráficos Está dibujado con 3 No le he visto... No sé si le he visto Como que no me gustó mucho También he visto una box Item que va a salir Que es el... Lo que es la mano El... Sí, sí, sí No sé... Entonces será es war O será... Es war, creo Es tipo... Viste que las... Bueno... Las bots Claro, supongo que es tipo botas Pero en manos Para sacar las ma... Las ma... El coso pero las manos O sea que es... En manos En vez de botas Bueno y dime... Angemon ¿Qué pasó? ¿Qué cambiarías en el F4? O que... Si fueras un GM o un administrador O tú pudieras cambiar algo en el F4 ¿Qué es lo que cambiarías? ¿O qué harías en el F4? Yo sé, nera Yo sé para todos Yo sé para todos O sea... Te refieres a... Eventos fáciles Y buenas Qué cosas No esas mierdas de... Rotación, viste Rotación... Claro, porque ahorita la rotación Te está dando... Creo que... Cinco caps... No, tres cápsulas de cada cosa O cinco, no me acuerdo Una cápsula por día De rotación Nada que ver Ya, pero me refiero... Si completa los tres días ¿Qué te dan? No me acuerdo No lo estoy haciendo Tres cápsulas de Zed Y... Un coso de 75 mil libras No Tres cápsulas de hombre y de mujer O sea, serían seis cápsulas total Sí Pero lo que no entiendo Es por qué yo decía Hace esta clase de eventos Cuando las cápsulas las podemos sacar diario O sea... O sea... O sea... Claro, o sea... Tipo... A mí me encantó la... La... El evento de 24 horas Porque te daban 30 cápsulas de Chrome Bueno, claro... Los eventos antiguos Estamos hablando de abril De marzo o mayo Sí Los del... Claro, los antiguos Los de Beta también Eh, daban cosas... Eh, te daban 30 cápsulas 50, 60 Es que sacaran con un GM creo que no Yo creo que desde el IP van Desde que vayan el IP Sí Ambas comenzaron a bajar las cápsulas Cualquiera Bueno, entonces tú eres el típico que le gusta dar a todos Y ese... No Bueno, si fuera el GM, claro Si fuera el GM, o sea... Si fuera el GM, o sea... Si fuera el GM, o sea... Que sea más fácil, viste Que sea más fácil, viste Adquirí armas... 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 Este... Force de paz para los jugadores, viste El rat, el rat Sí, sí Porque ahorita creo que está... Muy bajo Me han contado por ahí que se han comprado 90 cápsulas y nada Y 90 cápsulas Sí Y 90 cápsulas suman de 150, sobre... O sea... Estamos... Estamos hasta las patas Uy, sí Bueno Y bueno Bueno y dime... ¿Cuáles son tus armas favoritas? Me supongo que te tendrás varias Básicamente, sí O sea, yo juego todo, viste Hasta me meto a veces a las PSBA Toda la onda Que PSBA también juegas? Juego de todo, negro Me da... No como que... Me da lo mismo si es PSBA 2000 ilimitado No, me parece bien, o sea... Es de los que... De los que no le importa la modalidad O sea, no le importa el... O sea, no le importa el... O sea, cualquier modo... Cualquier modo se le importa Si, con Night Katana... Con Night Katana la juego, viste Ah, me parece perfecto entonces Ahora dime... Pero las que más usan son la CD, la Bricky y la Dada, viste Claro, esas son las que usan la mayoría, lo que hacen Me equivoco... Si no me equivoco... En TD... Claro Bueno... ¿Cuál es tu mapa favorito de TD? I-Square I-Square I-Square, el nuevo... El de Season 7 El Season 7 El Season 7... Si, el Season 7... Es buenísimo... Desde que salió... El primer día que salió... Lo probaste... Y te gustó... Con que... Con que... Y dime, ¿Qué nivel eres en el S4? Eh... 50 y... No me acuerdo... 56, creo O sea, te falta 4 niveles para probar ¿Viste? Me parece bien... No sé, ya vas a llegar a probar Eh... En realidad... Debido haber llegado hace mucho, viste Pero... Uso multi-cuentas Tengo como 3 cuentas Semi Y... 3 cuentas Semi... 3 cuentas Semi... Wow... O sea... Ya te habías llegado por hace tiempo... Porque la experiencia es un poco... Bastante, ¿no? Para cada Semi Sí 3 cuentas Semi... Increíble ¿Y cuáles son los niños de tus cuentas? ¿O son privadas? No, no... Privadas... Privadas... Ah, ya... Claro Dime a las personas que... ¿Qué mensaje darías a la gente para que se unan al juego, no? Es que está buen el juego Que lo jueguen, ¿no? Es más copado porque juegas con los amigos, conoces a ellos... Hablas con ellos, viste, así como nosotros Es un juego muy divertido Es un juego muy divertido Sí, está bueno el S4 Ya bueno... Es jugarlo... Claro Lo que pasa mucho Y... Va... Va bien Claro, es un juego muy divertido Que... Ayuda a la gente, o sea, es entretenido Te detiene Más que tú... ¿Tú qué opinas de los que juegan? Eh... ¿Tú juegas por diversión? ¿O juegas por... Por otro motivo? Porque hay gente que juega... Yo juego porque... Cuando estoy aburrido me agarra... O sea, diversión es lo que fuera Diversión, viste O sea, es un... Está bien... Eso es lo bueno, ¿no? Porque ahora últimamente se habrá visto gente que... Solamente juega porque se cree se cree pro y... Que le ganan insultas, cosas así... Eso me parece muy mal Es cualquiera eso, ¿no? Yo juego porque me gusta... Claro, chévere, entonces... Bueno, eso es todo la entrevista del día de hoy... Con Angie Mon Espero que les haya gustado la entrevista Y si quieren seguir entrevistados No se olviden de enviar un minbox a Black Shooter Eh... Y yo les voy a la entrevista automáticamente Y eso es todo Hasta el próximo video Hasta el próximo video Hasta el próximo video Hasta el próximo video